En este momento iniciamos formalmente la producción deportiva básquetbol con Iván Mieses. Y ahora recibimos al inmortal del baloncesto dominicano, Iván Mieses. ¿Qué tal mis amigos? Buenas tardes. Iniciamos formalmente la producción deportiva básquetbol correspondiente al día jueves 20 del mes de octubre del año 2022 con las principales noticias, análisis, comentarios, resultados y estadísticas de nuestra pasión, el baloncesto. Vamos a destacar que la producción deportiva básquetbol llega a ustedes gracias a nuestros co-patrocinadores Seguros Patria. Con Patria va tranquilo, con Patria va seguro, Seguros Patria. Por el grupo Cometa. A nombre de su producto Baterías Cometa, ponle una Cometa, ahí es que prende. Baterías Cometa, ahora con dos años de garantía, un producto del grupo Cometa, por Lungomar Bar & Lounge, diferentes ambientes en un solo lugar y por bocetos, constructora promotora tu hogar, tus sueños, tus deseos. Nosotros estamos transmitiendo a través de caribemix.net. Por favor, no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube. A la derecha está la K y la M de Caribe Mix. Compartan con sus amistades la suscripción para que puedan recibir las notificaciones de nuestra producción deportiva básquetbol, las cuales realizamos de lunes a viernes en nuestro horario prime time comprendido de 1 a 1 y 30 de la tarde. Para aquellas personas que deseen sumarse, seguirme a través de mis redes sociales como Iván Mieses Estoy, a sus órdenes en Facebook, YouTube, Instagram y Twitter. Estaremos con ustedes nuestros amables seguidores que están en sintonía y durante los próximos 30 minutos un servidor, Iván Mieses, en mi condición de productor ejecutivo desde la ciudad de Santo Domingo, capital de la República Dominicana, y los señores Néstor Tatis y Osiris Rodríguez en su condición de encargados de la dirección técnica desde nuestros estudios de radio y televisión ubicado en la ciudad de Allentown, Pensilvania, Estados Unidos. Como es nuestra costumbre, damos las gracias a Dios Todopoderoso por la oportunidad que nos permite de hacer uso de la palabra ante ustedes, nuestro distinguido y exclusivo auditorio, y esperamos que el contenido preparado con profesionalidad y actualización resulte de su completo agrado y satisfacción. Hoy día jueves 20 estaremos a conocer, ya que esta noche solamente la NBA tiene pautado apenas dos partidos en lo que respecta a la recién inaugurada temporada 2021-2022. A las 7 y 30 de la noche, entonces el equipo de Milwaukee Bucks de visita frente al equipo de los Philadelphia, los Seventy Sisters, y ya a partir de las 10 de la noche, Guerra de Los Ángeles, Los Ángeles Clippers visitando a Los Ángeles Lakers. De modo que este será mi análisis en cuanto a estas dos franquicias que reitero, una, que esta sería su primera presentación, la franquicia de Milwaukee Bucks, y dos, que sería su primera presentación, la franquicia de Los Ángeles Clippers. Vamos a destacar que la producción deportiva Basketball llega a ustedes gracias a nuestros copatrocinadores Seguros Patria. Con Patria vas tranquilo, con Patria vas seguro, Seguros Patria. Por el grupo Cometa. A nombre de su producto Baterías Cometa, ponle una cometa, ahí es que prende. Baterías Cometa, ahora con dos años de garantía. Un producto del grupo Cometa. Por Lungomar Bar & Lounge. Diferentes ambientes en un solo lugar. Y por bocetos. Constructora, promotora, tu hogar, tus sueños, tus deseos. Bueno, entonces vamos a iniciar en torno a el primer partido de la noche. A las 7 y 30 de la noche, el equipo de Milwaukee Bucks, que iría en este caso de visita frente al equipo de Philadelphia, los Seventy Sisters. Un equipo de Milwaukee Bucks que fue firmado en el año 1968 y que va a presentar una vez más al experimentado coach, manager Mike Budenhoser. Esta es una franquicia que apenas ha ganado desde el año 1968. Apenas ha ganado dos campeonatos. El primero en el año 1971, en ese momento la era de Liu Alcindor, Karim Abdul-Jabbar y número dos. Entonces, nada más y nada menos que hace dos temporadas con el griego Giannis Antetokounmpo, temporada 2021. De modo que esta franquicia de Milwaukee Bucks solamente ha ganado dos campeonatos desde el año 1968. Esta es una franquicia que al igual que las 29 restantes franquicias que participan en el mejor baloncesto, tiene su historia. Y su historia, a mí me gusta destacarla, en cuanto a los líderes en los diferentes departamentos. Líder total de puntos, Giannis Antetokounmpo, 14,321 puntos. Líder total en asistencias, Paul Presi, 3,272 asistencias. Líder total rebotes, Karim Abdul-Jabbar, 7,161 rebotes. Líder total balones bloqueados, Giannis Antetokounmpo, 856 balones bloqueados. Y líder total en asistencias, Quinn Buckner, 1,042 balones robados. De modo que estos serían los cinco jugadores, apenas de estos cinco departamentos, hay un solo jugador, que es Giannis Antetokounmpo, que es el que está activo. Y que es el líder total de puntos y total en balones bloqueados, porque el líder en asistencias, reitero, es Paul Presi. El líder total en rebotes es Karim Abdul-Jabbar. Y el líder total en balones robados es Quinn Buckner. De modo que vamos a ver qué le puede deparar a su primera presentación, que sería, reitero, esta noche, a partir de las 7 y 30 de la noche, en donde el equipo de Milwaukee Bullets, como figura principal, buque insignia, Giannis Antetokounmpo, estaría visitando sencillamente al equipo de Philadelphia, los Seventy Seasers, que hace un par de noches. Recuerden que este equipo también debutó frente al equipo, nada más y nada menos que al equipo subcampeón, el equipo de Boston Celtics. Vamos a destacar que la producción deportiva basquetbol llega a ustedes, gracias a nuestros co-patrocinadores Seguros Patria, con Patria más tranquilo, con Patria más seguro, Seguros Patria, por el grupo Cometa. A nombre de su producto Baterías Cometa, ponle una Cometa, ahí es que prende. Baterías Cometa, ahora con dos años de garantía, un producto del grupo Cometa, por Lungomar Bar & Lounge, diferentes ambientes en un solo lugar, y por bocetos, constructora, promotora, tu hogar, tus sueños, tus deseos. Bueno, vamos a hablar, número uno, acerca del buque insignia de este jugador, que es Giannis Antetokounmpo, como bien señalé, es el líder total de puntos, 14,321 puntos, y que es el líder total en balones bloqueados, 856 balones bloqueados. Un Giannis Antetokounmpo, que en esta temporada se va a hacer acompañar por jugadores que entiendo podrían aportarle entre ellos, saliendo de la banca, Joe Ingles. Y claro está, este es un equipo que tiene muy buen entrenador, como bien señalé, aunque tiene sus jugadores que realmente podrían hacer el trabajo. Entre ellos, el veterano Sergi Ibaka, entre ellos, el veterano Wesley Matthews, y claro está, su otro buque insignia, que es Chris Middleton, entre otros. Hablar de Giannis Antetokounmpo es hablar acerca de una figura muy, pero muy importante. Estamos hablando de un jugador que, cualesquiera de los restantes 29 equipos, les gustaría tener en su nómina. Este es el jugador más importante de la NBA, señores. Estamos hablando de un jugador que puede jugar diferentes posiciones, con excepción de la posición de armador-defensa. Un Giannis Antetokounmpo, que nació en Grecia, y que, con sus seis pies, once pulgadas de estatura, 242 libras de puros músculos, es un jugador franquicia, con apenas 27 años de edad. Giannis Antetokounmpo nació un día 6 de diciembre del año 1994, decir que ya cuando lleguemos al día 6 de diciembre, Giannis Antetokounmpo estaría cumpliendo 28 años y nació en Atenas, en Grecia. Hablar de que este fue el pick número 15, atención, pick número 15, en la primera ronda del equipo de Milwaukee Bucks. Y sin embargo, ya que es un jugador que se ha mantenido con esta franquicia nueve temporadas consecutivas. Es un jugador que apenas el año pasado perdió de los 82 partidos en vuelta regular, perdió 67, pero ahorita en sus promedios 29,9 puntos por partidos, 11,6 rebotes por partidos y 5,8 asistencias por partidos. Adicional, respecto a la pasada campaña 2021-2022, Giannis Antetokounmpo, con esta franquicia de Milwaukee Bucks, promedió un 55% en tiros de campo, un 29% en tiros de 3 puntos y un 72% en tiros libres. Estos dos últimos aspectos, porcentajes, en cuanto a tiros de 3 puntos y tiros libres, Giannis Antetokounmpo tiene que mejorar porque definitivamente los partidos se ganan, sobre todo desde la línea de tiros libres. No obstante a eso, nosotros tenemos que destacar que este equipo de Milwaukee Bucks, la temporada pasada, en lo que respecta a su actuación, ellos finalizaron con el tercer mejor récord clasificando en la tercera posición con 51 victorias y 31 derrotas. Y en lo que respecta entonces a los playoff, ellos, número uno, se enfrentaron nada más y nada menos que en la primera ronda frente al equipo de los Chicago Bulls, al mejor de siete partidos, resultando ganador el equipo de Milwaukee 4 a 1. Pero luego, en lo que respecta a semifinales de la conferencia de este playoff, se enfrentaron nada más y nada menos que al equipo de Boston Celtics, a quienes en un séptimo partido y en su casa, el equipo de Milwaukee no supo aprovechar la ventaja de la casa y perdieron ese importante partido. De modo que vamos a ver cuáles son las expectativas para lo que respecta a esta temporada 2022-2023, que entiendo que esta franquicia de Milwaukee Bucks, también, al igual que el año pasado, deberá de, número uno, el primer paso que es la clasificación, pero dentro de los primeros seis equipos o posiciones a ocupar ese importante aspecto en torno a lo que es la clasificación. Vamos a destacar que la producción deportiva básquetbol llega a ustedes gracias a nuestros copatrocinadores por el grupo Cometa, a nombre de su producto Baterías Cometa, ponle una Cometa, ahí es que prende. Baterías Cometa, ahora con dos años de garantía, un producto del grupo Cometa, por Lungomar Bar & Lounge, diferentes ambientes en un solo lugar, y por Bocetos, constructora, promotora, tu hogar, tus sueños, tus deseos. Bueno, un segundo jugador que realmente debo de destacar, porque recuerden que el balonceto está formado por un quinteto y que no solamente es Giannis Antetokounmpo, el único jugador, claro está, es el jugador más importante, el buque insignia, pero entiendo de que hay otros jugadores entre los cuales voy a destacar a Chris Middleton, que ya es un jugador que realmente tiene ya 10 años de experiencia. Este es un jugador, Chris Middleton, seis pies, siete pulgadas de estatura, 222 libras de peso, que nació un día 12 de agosto del año 1991, actualmente tiene 31 años de edad, nacido en South Carolina, en los Estados Unidos, y que su colegio fue regresado de Texas A.M. y la High School la hizo en Porter God School, en Charleston, en South Carolina. Este fue el pick número 9 de la segunda ronda de parte del equipo de Detroit Pistols. En cuanto a las estadísticas, muy importante para este jugador, la temporada pasada que apenas participó en 16 partidos, tuvo que perderse 16 encuentros, pero hay tan sus aportes ofensivamente hablando. En el caso de Chris Middleton, el promedió la temporada pasada 20,1 puntos por partidos, 5,4 rebotes por partidos y 5,4 asistencias por partidos. A eso le voy a sumar un 44% en tiros de campo, un 37% en tiros de tres puntos y un 89% en tiros libres. Este es un muy buen jugador, sobre todo, que también puede aportar defensivamente hablando. Y claro está, hablando de defensa, no quiero dejar a un lado a un importante jugador de parte de este equipo de Milwaukee Bucks, que hace dos años fue campeón. Y estaríamos hablando de un true holiday, que sería el point guard y el shooting guard, que conjuntamente con Giannis Antetokounmpo y Chris Middleton harían, en este caso, un trío mortal a las restantes 29 franquicias. Este es un jugador, True Holiday 6 pies, 3 pulgadas de estatura, 205 libras de peso, que nació un día 12 de junio del año 1990. Actualmente tiene 32 años de edad, nació en California y que es egresado de la UCLA, la Universidad de California, Los Ángeles. Este fue el pick número 17 en la primera ronda de parte del equipo de los Philadelphia. Y que estamos hablando de que él tiene conjuntamente otros dos hermanos que juegan en la NBA, en el caso de Justin, y en el caso de Aaron. Los tres Holiday, como se le llama. Este es un jugador que las personas lo catalogan no solamente como un buen armador, sino también como una buena defensa. Él tiene 13 años participando en la liga, entre los equipos los cuales él ha participado. Estaríamos hablando de sus primeras cuatro temporadas con el equipo de Philadelphia. Luego pasó siete temporadas con el equipo de los Nioleos Pelicans. Y actualmente tiene dos temporadas, sus últimas dos temporadas, participando nada más y nada menos que con este equipo de Milwaukee Bucks. Estamos hablando acerca de un True Holiday que el año pasado, reitero, en 67 partidos promedió 18,3 puntos por partido 4,5 rebotes por partido y 6,8 asistencias por partido. A eso le voy a añadir su alto porcentaje en tiros de campo en esos 67 partidos, un 50% un promedio de tiros de campo y un 41% en tiros de 3 puntos y un 76% en tiros libres. De modo que esta noche, a partir de las 7 y 30 de la noche, el equipo de Milwaukee Bucks, visitando al equipo de los 70 Seasers, los Philadelphia de Joel Envy. Vamos a destacar que la producción deportiva basquetbol llega a ustedes gracias a nuestros co-patrocinadores Seguros Patria. Con Patria va tranquilo, con Patria va seguro, Seguros Patria. Por el grupo Cometa, a nombre de su producto Baterías Cometa, ponle una cometa, ahí es que prende. Baterías Cometa, ahora con dos años de garantía, un producto del grupo Cometa, por Lungomar Bar & Lounge, diferentes ambientes, un solo lugar, y por bocetos, constructora, promotora, tu hogar, tus sueños, tus deseos. Bueno, así como voy a conocer lo que sería el opening night para el equipo de Milwaukee Bucks, también quiero dar a conocer que el equipo de Los Ángeles Clippers tiene también su primer encuentro frente a el equipo de Los Ángeles Lakers, la guerra de Los Ángeles, la batalla de Los Ángeles, en donde, entonces, en este caso, esta franquicia de Los Ángeles Clippers, que va a presentar una vez más a Tyron Luke como coach, muy particularmente no me gusta, pero, es una franquicia que fue fundada en el año 1970 y que también tiene su historia con sus líderes en cuanto a total de puntos, asistencias, rebotes, bloqueos y balones robados. Esta es una franquicia que todavía no ha ganado su primer campeonato y que, si nos remontamos a partir de ese año 1970, fue el primer año en que ellos participaron porque esa franquicia fue fundada, reitero, en el año 1970, entonces aquí tienen a un Randy Smith que es el líder anotador de por vida para esta franquicia de Los Angeles Peppers con un total de 12,735 puntos. Tienen a un Chris Paul que es el líder total en asistencias, 4,023 asistencias. Tienen a un DeAndre Jordan que es el líder total de rebotes, 7,988 rebotes. Tienen también al mismo DeAndre Jordan como líder total en balones bloqueados, 1,276 balones bloqueados y tiene a un Randy Smith que además de ser el líder total de puntos es también el líder total en balones robados con 1,072 balones robados. Ahora bien, este es un equipo que reitero, este año presenta también lo mismo que los otros equipos presenta también algunas caras nuevas. Me voy a focalizar primeramente en un jugador que se llama John Wall, un jugador que realmente pues el año pasado no participó y que hay muchas expectativas en torno a este Paul George. Obvio, el buque insignia de esta franquicia que precisamente tampoco pudo jugar la temporada pasada por una lesión muy severa en una de sus rodillas es Kawhi Leonard que es un jugador de 6 pies 7 pulgadas de estatura 225 libras de peso que nació un día 29 de junio del año 1991 Paul George Kawhi Leonard perdón y después voy a comentar a Paul George en el caso de Kawhi tiene apenas 31 años de edad y que nació en Los Ángeles California en los Estados Unidos en el caso de Kawhi Leonard este fue el pick número 15 en la primera ronda de parte del equipo de Indiana Pacers él jugó sus primeras 7 temporadas con el equipo de San Antonio Spurs una temporada 2018-2019 con el equipo de Toronto que fue ese año el equipo campeón y ahora tiene en este caso sus últimas 3 temporadas con el equipo de Los Ángeles Clippers en torno a las estadísticas generales de este importante jugador Kawhi Leonard estamos hablando que en 10 años él ha participado en 576 partidos y sus promedios de por vida son 19,2 puntos por partidos 6,4 rebotes por partidos y 2,9 asistencias por partidos a eso le voy a agregar un 49% en tiros de campo un 38% en tiros de 3 puntos y un 86% en tiros libres de modo que esa es la actuación de Kawhi Leonard que reitero a nivel general de esos 10 años 576 partidos ya que la temporada pasada él no pudo ver acción vamos a destacar que la producción deportiva basquetbol llega a ustedes gracias a nuestros copatrocinadores seguros patria con patria va tranquilo con patria va seguro seguros patria por el grupo cometa a nombre de su producto baterías cometa ponle una cometa ahí es que prende baterías cometa ahora con 2 años de garantía un producto del grupo cometa por lungomar bar en lounge diferentes ambientes en un solo lugar y por bocetos constructora promotora tu hogar tus sueños tus deseos hablar de esta franquicia de los ángeles clippers de una franquicia que el año pasado sencillamente ellos terminaron en la novena posición 42 victorias y 40 derrotas no hicieron la clasificación pero vamos a ver porque si este dúo que yo voy a definir como un dúo que realmente es el principal ofensiva y que puede aportar a la defensa en el caso de Kawhi Leonard en el caso de Paul George pues señores estaríamos hablando de un equipo que realmente tiene las herramientas porque realmente tiene muy buenos jugadores y es obvio señalar de que esta franquicia de los ángeles clippers para mí el único talón de adquirir es el manager que es Tyronn Lue si este equipo no clasifica o no llega o no llega o reúne las expectativas tengan ustedes la completa seguridad de que Tyronn Lue no será el próximo coach para la próxima temporada en cuanto a Paul George 6 pies 8 pulgadas de estatura 220 libras de peso nació un día 2 de mayo del año 1990 este simulador que ya tiene 12 temporadas participando 32 años de edad también nació en California en los Estados Unidos y que es egresado de Fresno State University este es un jugador que fue al pick número 10 primera ronda de parte del equipo de Indiana Pacers y en donde ya en esas 12 temporadas en que ha venido participando sus primeras 7 temporadas la realizó con el equipo de Indiana Pacers luego pasó 2 temporadas con el equipo de Oklahoma los City Thunders y ahora con sus últimas tres temporadas la cuarta temporada con esta franquicia de Los Ángeles las estadísticas para Paul George la temporada pasada apenas pudo participar en 31 partidos imagínense dos jugadores que son los principales jugadores ofensivos y defensivos sencillamente no estuvieron presentes ya yo dije señale a Kawhi Leonard estuvo fuera la temporada 2021-2022 y en el caso de Paul George apenas 31 partidos de los 82 partidos de vuelta regular perdió 51 partidos de vuelta regular pero en esos 31 partidos por George pudo promediar 24,3 puntos por partidos 6,9 rebotes por partidos y 5,7 asistencias por partidos a eso hay que sumarle su alto porcentaje en tiros de campo la temporada pasada un 42 por ciento en tiros de campo un 35 por ciento en tiros de 3 puntos y un 86 por ciento en tiros libres considero reitero conjuntamente con un jugador que sencillamente si se mantiene sano como en el caso de John Wall que realmente con esos 10 años que ya tiene John Wall y sus apenas 32 años si puede realmente llevar el balón y puede alimentar a estos dos jugadores no le quepa la menor idea de que si tenemos a un John Wall que en estos 10 años en 613 partidos ha promediado durante su exitosa carrera 19 puntos 4 rebotes y 9 asistencias vamos a ver porque reitero la temporada para ellos empieza esta noche y tienen que enfrentarse nada más y nada menos que al equipo de Los Ángeles Lakers el rey Lebron James bien pues esperamos que la producción deportiva basquetbol correspondiente al día jueves 20 del mes de octubre del año 2022 haya sido de su completo agrado y satisfacción vamos a destacar que la misma ayudó ustedes gracias a nuestros copatrocinadores seguros patria con patria vas tranquilo con patria va seguro seguros patria por el grupo cometa a nombre de su producto baterías cometa ponle una cometa ahí es que prende baterías cometa ahora con dos años de garantía un producto un producto del grupo cometa con lungomar bar en lounge diferentes ambientes en un solo lugar y por bocetos constructora promotora tu hogar tus sueños tus deseos nosotros estuvimos transmitiendo a través de caribemix.net y les acompañamos cada día y durante 30 minutos un servidor Iván Mieses en mi condición de productor ejecutivo y los señores Néstor Tatis y Osiris Rodríguez en su condición de encargado de la dirección técnica como es nuestra costumbre damos las gracias a Dios todopoderoso por la oportunidad que nos permitió de hacer uso de la palabra ante ustedes nuestro distinguido exclusivo auditorio nos vemos mañana día viernes si Dios lo permite muchas bendiciones que pasen todos ustedes muy buenas tardes ahora despedimos formalmente a la producción deportiva basquetbol con Iván Mieses hasta la próxima amigos deportistas ¡Gracias!